En la autopsia me indican que era una caída, pero no es caída, ella ha sufrido golpes. Tras un sospechoso caso de emergencia atendido en el hospital La Portada la madrugada de este domingo, familiares de Jacqueline Ferrano piden justicia, ya que sospechan que su pareja fue quien la habría empujado por las escaleras, terminando con un desenlace fatal. Es que es por caída, un golpe de caída, pero yo pienso que hemos ido a la casa a ver cómo, de dónde se ha caído y no es caída esto. O le ha empujado el tipo o le ha dado un golpe certero en la cabeza y eso ha sido el desame cerebral que ha tenido ella, porque tiene un hematoma en el lado ojo derecho, tiene un hematoma en mi panita. Ella vivía sola. Vivíamos juntos, pero ella decidirse aparte, yo también digo aparte, porque mi mamá falleció hace tres años y ella sufría porque mi mamá era todo para nosotros. También se ha ido sola, vivía sola. No sabíamos que estaba con este tipo, no sabíamos nada, nadie sabía nada de mi sobrina. ATV informa.